El clima de Bolivisión. El clima de Bolivisión. El clima será de 24 grados y la máxima llegará a los 34. En Tarija la mínima será de 16 grados y la máxima llegará a los 24 con tormentas eléctricas. Y recuerden amigos, cada gota cuenta. Usa el agua con sabiduría y responsabilidad. Los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. El clima de Bolivisión. 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 El clima de Bolivisión.